¿Qué significa que la Unión Europea aborde, además, sin Mónica García, la ministra de Sanidad, que nadie entiende por qué es ministra de Sanidad, como nadie entiende por qué el botón es sacar y no es presidente del gobierno, por qué aborda esta emergencia sanitaria de la viruela del mono, pero lo hace sin la ministra de Sanidad española? O sea, a mí me parece que da igual que esté en esa reunión o que esté sexando pollos, pero bueno, ya que cobra, no sé, no lo entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Bueno, al final tenemos que entender que en la Unión Europea, igual que para muchos temas han pasado de Pedro Sánchez o no lo han tenido en consideración, pues no es mucho menos lo que ocurre en este caso, en el tema de Sanidad. Pero recordemos incluso que podemos ir para algo más cercano, es decir, que esto mismo que parece que podría decir, oye, yo que soy la ministra de Sanidad, ¿por qué no cuentan conmigo? Vayamos a lo nacional, vayamos incluso a lo autonómico. Recordemos cuando ella estaba en la oposición en la Comunidad de Madrid durante el tema del COVID. ¿Qué es lo que reclamaban todas las comunidades autónomas? Para hacer una estrategia a nivel nacional, reunámonos todos los consejeros de Sanidad, con Salvador Illa, que en aquel momento era el ministro de Sanidad, y hagamos una estrategia nacional, reunámonos todos los meses, para hacer un seguimiento, para mejorar las políticas, para ver qué se puede abrir, qué no se puede abrir, y para llevar un control sanitario unificado. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí no nos reunimos, tenemos un consejo de expertos que luego resultaba que no existía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted no es capaz de contar ni siquiera con su propia gente, ahora mismo lo que hablábamos con el tema del mono, que no hay una estrategia a nivel nacional, pues ¿cómo si usted no tiene una estrategia nacional voy a contar con usted para hacer una estrategia a nivel europeo? Tendría ya que venir usted con los deberes hechos y no los tiene.